Si lo quieren los ciudadanos y si no, punto. María Luisa, una mujer con fuerza y con muchas vivencias a su espalda y sin duda alguna con un don para la cocina. Pues ahora se me ocurre decir aquello que se suele decir en los funerales, tristemente, lo de siempre se van los mejores. Esta mujer demuestra tener bastante sentido común y ha dejado la política. Es que es así, la política no debería concebirse como una profesión, sino como una actividad de servicio, una dedicación. Hombre, te pagan por ello, lógicamente, porque la gente... Y te pagan bien, además. Y demasiado bien, porque la gente no puede vivir del aire. En la práctica, ¿qué ocurre? Que hay muchos, yo no creo que todos vamos, pero creo que hay un porcentaje importante de gente de la política que se autodefinen como políticos profesionales. Yo me he topado con alguno o alguna. Y en el fondo esto no es ni más ni menos que la manera que tienen de pegarse la gran vida, porque hay que decirlo así, ganar un sueldo muy grande, tener una red de contactos, etc., que jamás podrían conseguir con su propio talento. Es que a mí me ha pasado preguntarle a alguna persona, irla a presentar en un acto público y cómo te presento. No, soy política profesional. Esto me ha pasado. Y luego, claro, las que ha podido liar en su departamento han sido terribles. A mí, de todas maneras, ha habido una cosa que me ha gustado de esta mujer, que me ha caído muy bien. Ella, me da igual que sea del PP, del PSOE, y es que me ha dicho que Rajoy come torreznos y comidas de esas así, grasientas y tal. Yo creo que eso está muy bien. Sobre todo que le eche mucha sal, mucho azúcar y luego que se eche muchas buenas siestas y cada vida sanitaria. ¿Por? Y yo ese es el consejo que le doy al señor Rajoy. ¿Para que así no gobierne o cómo? Para que se retire lo más pronto posible. Es un mal consejo, es un mal consejo. Yo creo que ha dicho cosas más interesantes que esa, ¿eh? Perdona, Gustavo. Cogiendo tus palabras, lo de político profesional, yo creo que lo que necesitamos en este país son profesionales... En la política. No, en la política. En la política. Que estén durante un corto periodo de tiempo, que aporten sus servicios, que sea vocacional su ayuda y que se marchen. Me daba envidia cuando la estaba mirando. Fíjate qué alegría, aparte que cocinar tranquiliza, relaja y da mucha felicidad, porque no solamente es la que te da a ti mientras cocinas, sino a los demás que luego lo prueban. Qué maravilla ser política, dejarlo y ponerte a cocinar. Era como un poco... Bueno, eso a quién le guste la cocina, Mara. A mí me encanta. Porque no a todo el mundo. Hay personas que... Pero relaja o no relaja. No, no, a mí me gusta muchísimo, pero no a todo el mundo. Yo creo que ha dicho cosas muy acertadas, ¿no? Con mucho sentido común. Yo creo que cuando uno llega a la política tiene que llegar preparado para hacer política y tiene que saber que pasa por allí y que cuando termine va a desarrollar su vida privada en otro sector, en el que sea, da igual. Y los demás, los ciudadanos, tenemos que ser conscientes de eso. Yo creo que los políticos trabajan mucho. Yo creo que la mayoría de las personas que trabajan en política, la mayoría trabajan duro. Yo creo que los políticos tienen que ser pagados por ello y merecen ser pagados. Se dejan muchas horas ahí. Pero es cierto que lo que no puede ser es que ellos vivan de la política. Eso sería terrible, ¿no? Porque entonces lo que puede ocurrir es que esos mismos políticos al final les pueda influir en su manera de pensar y en su toma de decisiones el hecho de que dependan de un dinero de la política para seguir viviendo. Por eso decía que yo creo que es muy acertado lo que ha comentado, ¿no? Lo suyo es pasar por allí preparado, hacer buena política con sentido común y luego dedicarte a lo que te hubieras dedicado si no hubieras hecho mucho.